Empezaremos por el bizcocho de la base. Precalienta el horno a 180 grados centígrados y prepara una bandeja de horno cubriéndola con papel de hornear. En un bol, tamiza la harina, el baking powder y la sal. Mezcla bien y reserva. En otro bol grande, bate la mantequilla y el azúcar con una batidora eléctrica hasta obtener una mezcla suave y esponjosa. Agrega el huevo y el extracto de vainilla y bate nuevamente hasta que estén bien incorporados. Agrega los ingredientes secos tamizados a la mezcla de mantequilla y azúcar, alternando con la leche. Vierte la masa del bizcocho en la bandeja de horno preparada y extiéndela de manera uniforme utilizando una espátula. Hornea en el horno precalentado. Durante aproximadamente 15 a 20 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio. Retira la plancha de bizcocho del horno y déjala enfriar en la bandeja durante unos minutos. Transferimos el bizcocho a otro papel de horno y con un cortador redondo realizamos los cortes. Recuerda separar los cortes para evitar que se peguen. Terminado la base de nuestra mousse, empezaremos el relleno de toffee. En una cacerola a fuego medio, derrite el azúcar hasta que se caramelice, revolviendo constantemente con una cuchara de madera o silicona. Ten cuidado de no quemar el azúcar, ya que puede amargar el toffee. Una vez que el azúcar se haya caramelizado y tenga un color dorado oscuro, agrega la mantequilla en trozos. Revuelve bien hasta que la mantequilla se derrita por completo. Retira la cacerola del fuego y añade la nata líquida poco a poco, revolviendo constantemente. Ten cuidado, ya que la mezcla puede burbujear y salpicar. Vuelve a colocar la cacerola en el fuego y continúa cocinando a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla se haya espesado ligeramente y tenga una consistencia similar a un jarabe espeso. Deja enfriar el toffee líquido a temperatura ambiente. A medida que se enfríe, se espesará un poco más. Ahora por fin empezamos a preparar nuestra mousse de chocolate. En un recipiente apto para microondas o en una cacerola a fuego medio-bajo, derrite el chocolate negro hasta que esté suave y sin grumos. Si utilizas el microondas, asegúrate de hacerlo en intervalos cortos y revolviendo cada vez para evitar que se queme. Deja enfriar ligeramente el chocolate derretido. En un bol grande, bate las yemas de huevo con la mitad del azúcar hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Agrega el chocolate derretido y mezcla bien. Añade el extracto de vainilla o licor, si lo deseas, y mezcla nuevamente para incorporarlo. En otro bol limpio, bate las claras de huevo con una pizca de sal hasta que se formen picos suaves. Agrega gradualmente el resto del azúcar mientras continúas batiendo las claras hasta que estén firmes y brillantes. En otro recipiente aparte, bate la nata para montar hasta que forme picos suaves. Con movimientos suaves y envolventes, incorpora las claras batidas a la mezcla de chocolate y yemas. Añade la nata montada y continúa mezclando suavemente hasta que todos los ingredientes estén bien combinados. Terminada, verteremos en los moldes o vasos la mousse para refrigerarla hasta que tenga consistencia para poder rellenarla. Saca la mousse del refrigerador y con una cuchara pequeña haz un hueco que rellenaremos de tofe. Acto seguido rellenamos con más mousse de chocolate. Tapamos con bizcocho y refrigeramos. Si hemos utilizado un molde, podemos agregar un poco de brillo a nuestra mousse. En un recipiente resistente al calor, coloca el chocolate negro picado y la mantequilla sin sal. Puedes hacerlo en el microondas utilizando intervalos cortos de calentamiento y revolviendo cada vez. O puedes derretirlos al baño maría. Mezcla bien el chocolate, la mantequilla, asegurándote de que estén completamente derretidos y suaves. Deja enfriar ligeramente la mezcla de brillo de chocolate hasta que tenga una consistencia un poco más espesa, pero aún sea fluida y líquida. Coloca la mousse desmoldada sobre una rejilla y bañala con el brillo. Luego refrigera para que tenga un poco de consistencia. Recuerda sacar la mousse unos minutos antes de servirla. Finalmente, solo nos queda disfrutar una deliciosa mousse de chocolate casero. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para recibir más recetas como esta. ¡Gracias!